Por ejemplo, las víctimas en monumentos, en puentes, en planetas, todo esto está prohibido. Entonces, pueden hacer la denuncia respectiva. Otra situación, si ustedes han estado afiliados a algún partido político y ya no quieren pertenecer a dicho partido político, pueden acercarse a la oficina de un plan y ahí se les estará entregando una hojita para que ustedes puedan hacer la denuncia respectiva y así en un futuro pensar si quieren afiliarse a otro partido. La oficina está situada en un atras de la gasolinera Texas. No ha tenido ningún cambio de sede, entonces estamos en el mismo lugar. Nuestro horario es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de fines a viernes. No sé si tienen alguna duda, por lo menos.